Desde hoy hasta el 28 de julio, el Distrito León MX albergará el evento que presentará diversas actividades a través de ecosistemas temáticos. La mayoría de la oferta está dirigida a niñas y niños que estarán de vacaciones. Habrá cuatro ecosistemas, la zona bosque que contará nuevamente con areneros para niñas y niños, la zona campo que estrenará el lienzo charro, la jungla velaria, un área completamente para niños con inflables, y la carpa selva, donde se presentará la cartelera musical. Para el programa diario visita las redes sociales de la Feria Estatal de León.